Mi niña, la que yo amé bastante, la que hizo que cante, hoy me hace llorar Mi niña, mi ternura más grande, fue un amor infartante, que tengo que dejar No me cabe la idea, de que seas tan cruel, de que dejes mi vida, y te vayas con él Pues amor por dinero, no se puede tener Quise dártelo todo, y no lo conseguí, quise vivir contigo, para hacerte feliz Pero las decisiones